El mítico Estudio 1 de RTVE abre sus puertas. Después de un año de obras de remodelación, vuelve a ponerse en marcha totalmente renovado, modernizado y a lo grande, con la grabación de una gala navideña que protagonizarán destacadas mujeres de la música española. Más de mil metros cuadrados mejorados en acústica, climatización, área escénica, medidas de seguridad y última tecnología preparados para acoger nuevos espacios que pasarán a formar parte de la futura memoria televisiva de nuestro país. Remodelación del Estudio 1 El que fuera, cuando se inauguró el 18 de julio de 1964, el plató, más grande de Europa, se adapta a los nuevos tiempos. Después de estar tres años cerrado y de un año de obras, el Estudio 1 de Prado del Rey ha sido totalmente transformado para desambientar el plató construido entre los años 1960 y 1964, y remodelar todos los espacios adyacentes a los Estudios 1, 2 y 3 para mejorar su funcionalidad y aprovechar mejor los espacios. Aunque se han conservado en la medida de lo posible las condiciones originales del estudio en cuanto a parámetros y superficies, su interior ha mejorado prácticamente en todos los aspectos. Acondicionamiento acústico nuevo, mejora del acondicionamiento térmico de la bóveda de cubierta, nueva climatización, mejora del área escénica introduciendo un pasillo perimetral técnico, mejora de los espacios de servicio al estudio, y mejora de las medidas de seguridad. Paralelamente a la rehabilitación de los estudios se han renovado los controles que dan servicio a los estudios. Especial Mujeres En la inauguración el Estudio 1 se inaugura a lo grande. Con la grabación de Especial Mujeres, un programa en el que las protagonistas serán más de una decena de destacadas mujeres de la música española de nuestro país. Niña Pastori Niña Pastori, Rosalía, Rosalén, Beatriz Luengo, India Martínez, Amaral, Cani García, Pastora Soler, Vanessa Martín, Bebe y Ana Torroja serán las primeras en probar las novedades del nuevo plató que acogerá en las próximas semanas la grabación de otros especiales navideños. Un poco de historia, casi seis décadas han pasado, desde que se inaugurara este Estudio 1, que ha acogido la emisión y grabación de los programas más emblemáticos de la historia de RTVE. Un plató que se transformaba y que pasaba de ser las tablas de un escenario donde se han subido los actores y actrices más grandes de este país para interpretar obras de teatro para la pequeña pantalla como 12 hombres sin piedad, el mercader de Venecia o la muerte de un viajante, entre otras muchas, después se convertiría en un espacio donde el espectáculo y la música eran las grandes protagonistas 1, 2, 3, Antena Infantil, Chiripitiflauticos, Galas del Sábado, Estudio Abierto, Superstar, Lápiz y Papel, Teleritmo, Burbujas, Directísimo, Fantástico 80, Testa y Puntos, 300 millones, Gran Teatro, Gran Premio, Siempre es Domingo, Hola Rafaela, Teleritmo, Aplauso, Viaje con Nosotros, Que Noche la de aquel año, El Semáforo, Músicas y, Galas de fin de año, o más recientemente, La Mañana o España Directo. La Mañana o España Directo.